Salimos del festival de danza y estamos con mucha risa porque toda la gente que salía me decía... Venimos al teatro peruano, vamos a ver un espectáculo de danza y magia. Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos al Centro Consto de Arte Nativo. Primera institución folclórica del Perú. Esta noche tendremos el placer de presentarles a ustedes, no es el otro programa, en el cual podrán apreciar melodías indígenas y danzas típicas de nuestra región. Con este video hoy es un grado. Para ustedes la danza ingrata, ingrata, morita. Y recibimos al elenco geográfico con fuerte espacio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No! No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.